En un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el Corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo Cuadra, Suárez, Arena contra Caimano, Cuadra 3R Rando 7, 50 y arroba Cuadra, Suárez, Arena por la vara Cuadra, Suárez, Arena por la vara Cuadra este lado Cuadra este lado ¡LUCHÓ!, ¡LUCHÓ!, ¡LUCHÓ! AQUii ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!